No me amabas y con gran fulgor se envía tus besos Dime, quítame esa duda ¿Quién es esta estrella que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me eriza la piel? ¿Por qué ya tú no me tocas como lo alcias la huelga? ¿A lo mandan bien? Escucha las palabras Escucha las palabras Escucha las palabras Escucha las palabras ¿Dónde está la amante loca castIGHTS? tu mundo favorito por ello si se juega si en verdad hay beso y más demuéstramelo ahora esta noche mira con el interrogante le pongo en vida a mi esposo para la disculpadora que si no contigo una entrevista sospecho un daño a mi señora y tu maguita adora te pido y tengo unas preguntas tu nombre ahora y orgullo que te vayas y llego en el sol